Así que creo que en el sistema escolar no quieren que aprendamos sobre el dinero porque solo quieren producir buenos empleados que hagan lo que se les dice. Dicen que el 50% de las empresas fracasan. Y creo que lo que les sucede a muchos de los empresarios primerizos es que están saliendo de un trabajo. Así que están saliendo de una mentalidad de empleado. Y yo conozco a este tipo, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, y decidió que iba a comenzar su propio negocio. Y había sido un empleado toda su vida. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Alquila un lindo espacio de oficina. Luego compra todos los muebles bonitos. Luego consigue una secretaria. No ha ganado ni un dólar. Y gasta todo eso porque cree que es así como es un emprendedor. En vez de ganar dinero primero y luego alquilar su oficina. Si tan siquiera necesitan oficina, comienza en su hogar. Todos los empresarios exitosos que conozco comenzaron desde su hogar. Sí, tenemos a dos aquí, en London Real. El juego de mesa cash flow se creó en la mesa de nuestro comedor. Padre rico, padre pobre se escribió en nuestra casa. Así que creo que esa mentalidad de empleado, creo, si eres un empleado, y ya sabes, si puedes tener esa mentalidad empresarial, incluso como empleado, Dios mío, vas a ser mucho más valioso para el propietario de tu empresa. Porque vas a pensar como ellos piensan. Creo, creo que eso es muy importante. Sí, cierto. El dinero es un tema un poco psicótico. Todo el mundo tiene todas esas ideas y creencias locas. Y el dinero es la raíz de todos los males. Y solo los ricos son corruptos. Y ya sabes, todas esas ideas locas. El dinero es solo un medio de intercambio. Y la gente hace locuras por ello. Entonces, ya sabes, mi frase favorita que dijo el padre rico, él dijo que el dinero puede no ser lo más importante del mundo, pero afecta a todo lo que es. Ya sabes, afecta a tu estilo de vida. Afecta a tu salud. Afecta a tu nivel de educación. Afecta a todo en el día a día. Afecta a los alimentos que consumes. Así que puede que no sea lo más importante, pero sí afecta a todo lo que es importante. Sí, eso es poderoso. Y otra cosa que me dijo Robert recientemente, él dijo que la diferencia entre una persona rica y una persona pobre es el miedo y su relación con el miedo. Y pienso en ti como esa primera inversión. Sabes, eres tú quien entra en tu miedo. Pero otras 99 personas de 100 no lo habrían hecho por culpa de ese miedo. Habría sido más fácil no hacer ese trato. Habría sido más fácil no aceptar el trato porque entonces no tendría que haber pasado esta curva de aprendizaje. Entonces no tendría que enfrentar el miedo todo el tiempo de qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo trato a los inquilinos? ¿Y cómo hago esto? Y fue mucho que aprender en una pequeña propiedad y creo que mucha gente no quiere sentirse incómoda. No quieren salir de su zona de confort. Y la única forma en que crecemos y aprendemos es esforzándonos y saliendo de nuestra zona de confort, aunque sea un poco. Ya sabes, dijo Emerson, esta no es la cita exacta, pero algo al efecto de si no te enfrentas a algo que temes todos los días es que no entiendes el secreto de la vida porque ahí es donde ocurre el crecimiento y la transformación. Sí. Entonces, y yo, y odio cometer errores como todos los demás. Odio fallar. Pero ahí es donde más aprendemos. Si podemos tomar la lección del fracaso y tomar la lección del error y aprender de él, entonces seremos mucho más inteligentes. Porque es como, está bien, probemos esto, intentemos esto, vamos a ver si funciona. Teníamos mucha fe en lo que estábamos haciendo. Supongo, creo que teníamos una filosofía diferente sobre los negocios. También le damos mucha importancia al desarrollo personal. Y ya sabíamos que hay que, ya sabes, enfrentar tus miedos y simplemente pasar por tocar las puertas a hacer las llamadas telefónicas. Recuerdo haber hecho una llamada telefónica a la Universidad de Harvard porque tenía la idea de que las mujeres de Harvard tomarían el juego, lo jugarían, y las mujeres de Harvard podrían aprender de él, aprender sobre dinero y aprender sobre inversiones. E íbamos a ir por las rutas de las mujeres de Harvard. Así que envié este juego, me puse en contacto con una profesora de allí y les envié los juegos y nunca supe de ella. Finalmente la llamó y yo dije, ¿te llegaron los juegos? Ella respondió que sí. Dije, ¿los jugaste? Ella va, no. Y dije, ¿por qué no? Ella me cuenta, número uno, esto es Harvard. No enseñamos dinero en Harvard. Y luego dijo la frase, y además las mujeres no juegan a juegos. Y yo me quedo en plan, ¿en qué planeta vives? Las mujeres son las mejores jugadoras del planeta. Estamos jugando juegos todos los días. Así que sí, ya lo sabíamos. No creo que alguna vez lo hayamos visto realmente como tomar riesgos. Solo estábamos haciendo lo que había que hacer para que el juego se diera a conocer. Y ella dijo que no enseñan dinero en Harvard. Sí, no enseñan dinero en Harvard. Entonces, ¿qué están haciendo en el sistema de escuelas públicas? Desde luego, ahí no lo enseñan. ¿Y por qué todavía no lo enseñan? No creo que quieran que lo sepamos. Yo, ya sabes, existe la teoría de la conspiración de una vez, por ejemplo, en la escuela de medicina, no recuerdo quién se hizo cargo de la escuela de medicina, como Rockefeller o Carnegie, o alguien se hizo cargo de las escuelas de medicinas, y tan pronto como entraron, se deshicieron de toda la enseñanza de cualquier método natural, quiriopráctica, ayuveda, reflexología, acupuntura, todo eso desapareció de la facultad de medicina y lo único que enseñaban era medicina occidental. Así que creo que en el sistema escolar no quieren que aprendamos sobre el dinero porque solo quieren producir buenos empleados que hagan lo que se les dice. Quiero decir, si miras a la escuela, es lo contrario de lo que se necesita para tener éxito en la vida. No cometas un error. Haz lo que te dicen. Toma, haz la prueba tú mismo. No cooperes. Hazlo tú mismo. Hazlo tú solo. Y lo último fue, oh, solo hay una respuesta correcta. No. Hay toneladas de respuestas a un problema. Entonces, sales de la escuela muerto de miedo de cometer un error. Haces todo por tu cuenta. No cooperas. No hay sinergia. No hay lluvia de ideas. Y solo hay una respuesta correcta. No hay una sola respuesta correcta. Así que creo que la gente sale de la escuela paralizada. Creo que el sistema escolar es criminal porque mata el espíritu de aprendizaje de un niño. Ya sabes, algunos, un niño va a la escuela muy emocionados porque sí, voy a aprender y va a ser genial. Y luego el maestro dice, siéntate y cállate. No hables. No nos importa lo que te interese. ¿Alguna vez te preguntó el maestro, Brian, ¿en qué estás interesado? A mí nunca me pasó. Nunca. Así que realmente te enseñan lo que quieren enseñarte en lugar de descubrir qué es lo que le interesa al niño y enseñarle eso. Así que creo que los niños salen de la escuela asustados de cometer un error. Salen paralizados. No saben lo que quieren hacer porque su espíritu y su creatividad han sido aplastados dentro de ellos. Así que casi tienes que hacer una programación completa una vez que sales de la escuela para que puedas encontrar, para que puedas averiguar qué es lo que te emociona. ¿Cuál es? ¿Dónde está tu pasión? Se nos ocurrió ese objetivo de misión para elevar el bienestar financiero de la humanidad al principio del todo. Así que creamos nuestro juego de mesa Cashflow que salió antes que Padre Rico, Padre Pobre y esa fue nuestra misión. Fue divertido, Brian, porque la gente decía bueno, esa es una declaración muy audaz. Eso es un poco... ¿No estáis siendo un poco arrogantes al pensar que podéis elevar la humanidad? Y todo eso, ya sabes. Con todo esto estamos como sí, creemos que podemos. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a intentarlo. Entonces, siempre nos hemos ceñido a esa misión. Siempre. Y hoy, ya sabes, viajamos por todo el mundo y yo siempre me siento tan humilde cuando alguien viene y dice gracias por Padre Rico, Padre Pobre, gracias por Mujer Rica, gracias por, ya sabes, el juego de mesa, porque gracias a esto hemos hecho esto, porque hemos leído esto, cambió nuestra vida. Y esa es, para mí, esa es la misión. La única vez que tenemos problemas con esa misión es cuando personas que no entienden la misión entran en nuestra empresa. No entienden la misión, pero entienden el dinero. Y cada vez nunca funciona. Nunca funciona. Cuando la gente entra por el dinero en lugar de la misión, hay un fracaso. Entonces, tenemos muy claro que cada vez que nos apegamos a la misión, solo hacemos lo que sabemos hacer. El dinero es secundario, la misión es primero. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.